Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Sony rechaza el crossplay contra, osea, con Xbox One y Windows 10. Bufu Studios intenta implementar el crossplay en su propio juego y Sony lo rechaza, ya sabéis, con la llegada de los juegos Xbox Play y New Game, la comunidad de Xbox puede comenzar a disfrutar de ciertas ventajas que esta plataforma permite. De este modo comienza una nueva andadura con funciones como el crossplay, que permitiría jugar conjuntamente a usuarios de diferentes plataformas, pero lejos de ser exclusivo de los usuarios de Windows 10, One, de ambas de Microsoft, la propia Micro, pues abrió la puerta a todas las plataformas que quieran formar parte del crossplay. Habiendo una extraña polémica con Sony en este ámbito, tras los intentos de compañías como Xionix con Rocket League, CD Projekt Red para Wendt o Bandai Namco con Tekken 7, un nuevo estudio se ha unido a la fiesta. Bufu Studios, quien habría intentado, bueno, quien ha intentado, mejor dicho, la propuesta multijugador de su próximo título, el Mantisburg Racing, perdón, dando soporte al crossplay entre Microsoft y Sony, pero se ha encontrado con bruces con la negativa de Sony. ¿Por qué, Sony? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto, no? Sinceramente, ¿por qué nos privas de poder tener una comunidad de gamers, jugadores, de... unida, no? Entre ambas, ¿no? Es que no lo entiendo, ¿no? Todo esto tras varias semanas de declaraciones procedentes de Sony que parecían ser más permisivas y dar el brazo a torcer ante las peticiones de muchos estudios implicados. Parece que, tras haber sido liberales en este aspecto, demuestran una actitud muy rotunda cuando se trata de hacer llegar el crossplay entre usuarios de PlayStation Network y Xbox Live. Bufu Studios es un pequeño estudio indie que está intentando desarrollar uno de los juegos arcades más divertidos en los últimos años, ¿no? Pero recordemos con su juego Mantisburg Racing, ¿no? Pero Sony no parece estar dispuesta a que el crossplay implique a PlayStation y Xbox, ¿no? Muy mal por parte de Sony en este aspecto, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Por qué, Sony? ¿Por qué haces esto, no? Esto solo hace más que dividir a la comunidad bajo mi punto de vista y el crossplay es algo positivo. Yo lo veo como algo positivo para la industria. ¿Qué pensáis? Gracias a todos por estar ahí. Manita arriba y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!